Las autoridades capturaron a una mujer que tiene nexos con la estructura transnacional El Tren de Aragua, responsable de varios homicidios y torturas en Bogotá. La mujer es señalada de embolsar los cuerpos y dejarlos en la vía pública. La mujer que se ríe frente a la juez es Lady Joana Bustos, señalada por la Fiscalía de participar en la muerte de tres hombres que fueron torturados, embolsados y abandonados en vía pública en el barrio El Amparo el pasado 25 de agosto. Tenían a las hoy víctimas sentadas en una silla, amordazadas con medias y atadas de manos y pies, a su vez que los golpeaban en sus cabezas con estas armas y les gritaban que se iban a morir. De acuerdo con las autoridades, esta mujer era la encargada de torturar a las personas que traían a esta casa, denominada la Casa del Terror, aquí en la localidad de Kennedy. Procedieron a golpear a las hoy víctimas con punos y patadas para luego aprovisionarse de cuchillos y propinables puñaladas en el pecho, en el toras, en la espalda, en el cuello. Pero de acuerdo con la fiscal del caso, esta mujer tenía un rol específico dentro de la organización criminal. El señor Luis Fernando Bonilla, Luis Fernando Mayerino, le indica a usted, señora Lady Joana Bustos Urrego, que los cuerpos ya se encontraban listos para que los arreglaran y que usted hiciera lo que sabía hacer. Con lo que usted procedió entonces a embalar los cuerpos en papel de color negro. Una cuarta víctima, una mujer embarazada cuyo cuerpo no ha aparecido, también fue asesinada en esta casa. Según las autoridades, la mujer no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por homicidio y tortura. La mujer no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía.